Cante Miguel, ay que cante Miguel, ahora que yo soy partente, díganme lo que tienen que decir, que yo canto como el coquí, y el coquí de Puerto Rico, y me dijo que suena mejor que mi marido, y a la batería, yo te canto de verdad mamá, pero que cante mierte, ritmo bariante, ritmo caliente, más que los goles, y el diajadVE, lalalala, a la rumba buena que buena, y yo lo canto del presidente y yo lo canto del palillo y todo el mundo y mi gente no está en lugar hay que dar cuenta mamá y te hagas para suerte y yo lo canto del pueblo y nadie que da agua ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros ni el que no cante, ni el poder que tiene pan, corre vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar y es como dice la cucaracha que suelta en el coltón Y se me da la pasión La 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 de lo la y le la 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 Ay, pero que rico que tal La 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 El yo de lo la y le la 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 Alegro que está el sol La 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 Ese es su mundo La 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 Ay, si yo tu mundo La 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 Por lo que tú eres la vaca, mamita, y yo soy el toro La 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 la, eh La 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 y le la 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 Se me da la la la